Masacre en San Mateo del Mar, escala violencia contra indígenas y Quds. La mañana de este 22 de junio, se reportó que al menos 15 personas fueron asesinadas y 30 más heridas en San Mateo del Mar en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, luego de un segundo ataque. De acuerdo con la Unión de Agencias y Comunidades Indígenas y Quds, las agencias municipales de San Mateo del Mar convocaron a una asamblea de análisis e información a través del perifoneo y asambleas por agencias, misma que se llevaría a cabo en Guazantlán del Río. Sin embargo, al trasladarse ahí fueron detenidos a la altura de la Agencia de la Reforma, donde supuestamente había un filtro sanitario. Sobre la carretera encontraron llantas incendiadas que les impidieron el paso. Luego de esto, hombres con el rostro cubierto accionaron sus armas de fuego, hiriendo a varias de las personas que estaban en las camionetas en las que iban. De acuerdo con una carta dirigida al gobierno federal, al gobernador de Oaxaca, José Alejandro Moradino Josa, al secretario general de gobierno, Héctor Anuar Mafut Mafut, y a la Fiscalía General del Estado, a la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, así como a organizaciones de derechos humanos, las mujeres y hombres de la Unión de Agencias fueron golpeados, asesinados e incluso algunas de las personas fueron calcinadas, mientras que otras fueron heridas con armas de fuego. Frente a esto, exigieron que se presente de inmediato la seguridad pública y el apoyo para trasladar a las personas heridas a los hospitales, al tiempo que pidieron que se inicie una investigación. Asimismo, denunciaron que existe una complicidad entre el presidente municipal, Bernardino Ponce Hinojosa, y el empresario Jorge Leoncio Arroyo Rodríguez, lo que ha ocasionado más víctimas entre los ICUTs. Las comunidades ICUTs de San Mateo desconocen a Bernardino Ponce como presidente municipal, ya que fue avalado a pesar de incidentes de violencia el día de la elección. Además, ha sido señalado de ser responsable de ordenar, bajo la asesoría de Leoncio Arroyo, un ataque el pasado 2 de mayo, en el que fue asesinado uno de los pobladores que desempeñaba un cargo auxiliar, durante un reten en la única entrada al municipio de San Mateo del Mar, a fin de controlar el ingreso de gente externa a la comunidad y al municipio por motivos del estado de emergencia por la COVID-19. Desde ese momento, pobladores hicieron un llamado para que el gobierno estatal y la fiscalía intervinieran. Por su parte, en un comunicado oficial, el ayuntamiento aseveró que alrededor de 30 personas de las agencias fueron quienes agredieron a los habitantes, debido a que se negaron a sanitizar las llantas de los vehículos. Ante los sucesos, una vez más, ambos grupos solicitaron la presencia de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional, mientras que el gobernador Alejandro Muradinojosa y personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca también se trasladaron al municipio de San Mateo del Mar. Estos no son hechos aislados, dado que desde 2012 en San Mateo del Mar se ha reportado una ola de agresiones en contra de la Asamblea y las agencias municipales, presididas por sus autoridades tradicionales y bico-religiosas en la figura del alcalde único constitucional. Los ataques han respondido a que las comunidades ICUTS han decidido impulsar su autonomía y en 2012 se pronunciaron en contra del megaproyecto eólico de la empresa Prenial. Las asambleas de San Mateo del Mar, de San Dionisio del Mar y de la colonia Álvaro Obregón expulsaron a Mareñas Renovables S.A.P.I., que pretendía instalar 104 aerogeneradores en la Barra Santa Teresa. De igual manera, junto con pobladores de Juchitán y otras organizaciones en defensa de la tierra y el territorio, se han opuesto al corredor transísmico, porque aseguran que afectará a 250 hectáreas de manglares y a 372 especies de aves, 81 de ellas son endémicas. El pueblo de San Mateo ha denunciado que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca reconoció las elecciones de 2017 y las de 2019, pese a que se reportaron varias acciones violentas en torno a los comicios, la compra de votos y la presión por hacer firmar actas electorales señaladas como amañadas a los escrutadores. Es así que los pobladores han hecho una serie de peticiones. 1. El respeto y el reconocimiento de la Asamblea del Pueblo de San Mateo del Mar, como la única y superior instancia en la toma de decisiones, así como su forma de gobierno, instituciones tradicionales, su lengua y su cultura. 2. La desaparición de poderes municipales y la expulsión de paramilitares, a fin de que se garantice el desarrollo libre de la Asamblea del Pueblo en dicho municipio. 3. La garantía de elecciones libres y autónomas de acuerdo con la forma de gobierno tradicional indígena que caracteriza San Mateo del Mar. 4. La presencia de observadores independientes, expertos en sistemas normativos internos, para la elección de las autoridades. 2. La garantía de la asamblea del Pueblo de San Mateo del Mar. 4. La garantía de